Hola, soy Brian Priego. Llevo dedicándome a ser el Hombre Araña desde hace ya un tiempo y eso nadie lo sabe, ni él, ni el amor de mi vida, Allison. Y el problema es de que no pueden saberlo, porque de ser así, su vida podría correr un grave peligro. Y yo no quiero que nada le pase a ella. Nada. No es cierto. No, 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 no. ¿Qué parte del guardia me da miedo? El guardia es mi papá. El guardia es mi papá.